Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En otra ocasión os traigo el lance de un monstruoso búfalo de agua con 175,77 puntos Y sin más preámbulo, comenzamos Tenemos enfrente un hermoso búfalo, un legendario que con la mente tiene Vamos a hacer el lance con el arco, apuntamos por el telemetro y disparamos nuestra flecha de 600 gramos Vemos que ha sido un buen impacto, un órgano vital y vamos hacia Parrete que lo busque Venga busca Parrete Creo que lo tenemos ahí delante abatido Y vamos a ver que puntuación nos arroja Por el tamaño de los cuernos pienso que va a ser una muy buena puntuación Ya vemos que está Parrete al lado Nos vamos acercando Vamos a elogiarlo, lo he hecho muy bien Le sube un poquito el nivel a Parrete Y vamos a sentarlo para poder hacer una foto Aunque está muy oscura, porque está acudiciendo Venga siéntate Parrete Vamos a ver si podemos hacer la foto Encuadramos Y disparamos nuestra foto Vamos a recoger ahora nuestro trofeo Vamos a ver Vamos a ver Diamante Diamante 175 puntos 175 puntos con 77 Que barbaridad, que monstruo Y vamos a disecar nuestro animal Y vamos a alojear un poquito a nuestro Parrete Venga Parrete Muy bien Vamos a continuar A ver que encontramos Y continuamos la caza en Parque Fernando Vamos Parrete Vente Y continuamos la caza Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima